Bienvenidos a este espacio, bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Va a ser un espacio de reflexión, de motivación, aprovechando pues que estamos acá en esta feria y que nos convoca a estar acá sentados, ese sueño de tener vivienda, de empezar a hacer cotizaciones, esa pregunta y esa duda, ¿será que sí calificamos cuánto necesitamos para el crédito? Vamos a hablar de todo eso. Entonces les invito para que estén muy atentos y atentas para que podamos resolver esas dudas que traen, aquí contamos con dos buenos asesores para que nos vayamos con una información acertada, ¿listo les parece? Entonces esperemos pues que disfrutemos bastante y no solamente pues para el crédito, sino que nos podamos llevar muchas herramientas para la vida a partir de esta reunión que vamos a tener. Vamos a iniciar entonces con la charla sobre el subsidio, el crédito para la vivienda que la vamos a compartir desde la Cooperativa Confiar, él es Diego Castro y yo soy Adriana Sánchez. Bueno, muy buenas tardes, como lo dice mi compañera, mi nombre es Diego Castro, vengo de parte de la Cooperativa Confiar, el objetivo es darles pues como una charla acerca de los tres pasos para tener vivienda propia, es una fórmula que tenemos en Confiar y que la llamamos pues de forma infalible porque si seguimos estos tres pasos al pie de la letra podemos alcanzar ese sueño de tener vivienda propia, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con estos tres pasos, los tres pasos son el ahorro, el crédito y los subsidios y vamos a hablar de uno a uno a medida que vayamos pasando en toda la presentación. Entonces el primer paso que nosotros manejamos para empezar a, digamos que a materializar ese sueño de tener vivienda propia es el ahorro. Y en el día de hoy nosotros estamos con Adriana, Adriana es la entrenadora del ahorro de la cooperativa, nosotros en Confiar tenemos un tema muy decidido, trabajar decididamente con lo que es el ahorro y para eso la tenemos a ella, es más que ella que nos hable del ahorro. Entonces Adri, cuéntanos entonces en el ahorro… Bueno, la primera pregunta es, en estos momentos ¿cómo están ustedes con el ahorro? Por aquí están arrugando cara. ¿Cómo te va con el ahorro? Bueno, mire, no solamente es el ahorro para la vivienda, ¿cierto? A muchos desde pequeños les enseñaron a ahorrar, hay otros que no, otros perdieron el hábito cuando crecieron y empezaron a trabajar. Sabemos que el ahorro es fundamental y el ahorro requiere mucha voluntad, el ahorro requiere disciplina, ¿por qué? Hay personas que le echan 500 pesos a la alcancía, a la media hora ya los quieren sacar. Buscamos necesidades para poder gastar ese dinero, parece que el dinero picara. Entonces acá, en este, digamos en este momento es la hora de hacer esa reflexión. Bueno, necesito empezar a tener esa voluntad para poder lograr el propósito. El día de hoy el propósito es empezar a mirar esa casa, ese apartamento, ¿cierto? Empezar a mirar esa casa, ese apartamento y necesitamos más que plata, necesitamos estar decididos a cumplir ese sueño y empezar a ahorrar. ¿Cuánto vamos a ahorrar lo que esté a nuestro alcance? La teoría dice ahorra el 10% del salario, pero muchas veces esa teoría no conversa con las necesidades, la obligación que tengo. Entonces necesitamos empezar a ahorrar a partir de repartir ese presupuesto, mirar que esas necesidades que tenemos sean cubiertas y de ahí poder destinar ese recurso. Pero necesitamos también aprender a identificar cuáles son las necesidades reales. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un estilo de vida, tenemos unos consumos muy especiales que realmente no son necesidades, sino gustos, deseos y que se volvieron parte de la canasta familiar. Entonces arrancar, primero con la voluntad, a partir de hoy voy a dejar de gastar en pendejaditas. Empezar a hacer ese ahorro, el ahorro es de paciencia, porque de la noche a la mañana no vamos a obtener el saldo que necesitamos. Entonces necesitamos hacer un proyectado, de aquí a dos años vamos a mirar ese proyecto que nos gusta, el apartamento de nuestros sueños, cuánto tiempo necesito ahorrar y en qué voy a ahorrar, ese ahorro necesitamos tenerlo seguro, ¿para qué? El primer enemigo del ahorro soy yo, cuando me surge un antojo o una necesidad voy y desfalco lo que ya tenía guardado. Entonces, que nos podamos proyectar en un ahorro programado, ustedes, ¿quién de ustedes tienen su vivienda? Ya empezaron a hacer el ahorro para la vivienda, que podamos dar ese paso, ¿cierto? Porque es una cuenta segura, va a estar bloqueada, no la voy a alterar y me va a garantizar que voy a recoger ese dinero. Necesitamos también para ello empezar a definir con la familia, el ahorro se construye con la familia, aquí me encanta pues que veo que vienen acompañados. Es necesario esa comunicación y es necesario también que nos acoliten en este proyecto, en esta meta. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando todos el mismo lenguaje, este sueño se construye más fácil. O sea, entre todos que podamos evitar el gasto, que nos podamos concentrar en todo el tema del ahorro. Bueno, entonces en esa línea que nos comenta Adriana del ahorro, la voluntad de que debemos empezar pues como con esa dinámica de ahorrar, confiar, tiene un producto que digamos que se adecua al tema de vivienda y es una cuenta de ahorro programado. Esa cuenta de ahorro programado es una cuenta muy buena porque pues nos va a dar la voluntad de tener el ahorro al momento de aperturarla, la cuenta va a quedar bloqueada porque pues muchas veces nosotros hacemos un ahorro en nuestras casas, es muy válido que lo hagamos, pero se nos presenta digamos un imprevisto y tenemos que sacar ese dinero que tenemos popularmente como se dice bajo el colchón, ¿cierto? Esta cuenta es una cuenta que al aperturarla, digamos que no tiene un monto de apertura, la podemos abrir con lo que tengamos, con lo que queramos y una vez la abrimos la cuenta queda bloqueada. Es decir, que ese dinero solamente se va a poder sacar efectivamente para la compra de vivienda, ¿sí? Eso es muy importante porque lo que decía Adriana, la voluntad, ¿cierto? Nos va a dar la voluntad, nos va a dar la disciplina de que tenemos un dinero, de que, ah, se me presentó un imprevisto pero no lo puedo sacar porque lo tengo en la cuenta de ahorro programado, ¿sí? Adicional a esto también porque es el primer paso de esta fórmula, el ahorro, porque por lo general cuando estamos comprando vivienda, pues los proyectos nos solicitan una parte del valor del inmueble con recursos propios, que es lo que llamamos la cuota inicial. Entonces de entrada vamos a tener que tener siempre un ahorro. Sea por eso o sea también porque las entidades financieras solamente nos prestan hasta el 70% o hasta el 80% de lo que valga el inmueble, ¿sí? Entonces ahí es donde también entra a tomar un papel importantísimo el tema del ahorro. Adicional a esto, esta cuenta de ahorro programado nos va a dar la facilidad de acceder a varios subsidios, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos, la caja de compensación. La caja de compensación nos solicita, dentro de sus requisitos, para hacer la postulación, tener una cuenta de ahorro programada abierta, ¿cierto? Esa es una de las formas de demostrar el ahorro en la caja. Si bien hay otras formas, una de ellas es tener una cuenta de ahorro programada aperturada. Entonces nos va a dar esa posibilidad de acceder a ese subsidio. Y a otro subsidio que nos da la posibilidad de acceder es un subsidio que se llama Semillero de Ahorradores. Es el programa que es un programa del Gobierno Nacional que lo que busca es incentivar a esas personas que están comprando vivienda nueva para que abran una cuenta de ahorro programado y hagan un ahorro de 4.5 salarios en un lapso máximo de 18 meses. Es un subsidio del que vamos a hablar también más adelante. Con la claridad de que, por ejemplo, este subsidio de Semillero de Ahorradores, no todas las entidades financieras lo están manejando. Nosotros en Confiar sí lo manejamos, incluso la cooperativa es una de las entidades que más dinamismo le ha dado a este subsidio. Nos ha reconocido el Ministerio de Vivienda por esto. Y digamos que nosotros tenemos muy buena dinámica con las cuentas de ahorro programado y la solicitud de este subsidio. Entonces, por eso es que es importante el tema del ahorro. No sé, Adri, si quieras anotar algo adicional con respecto al ahorro. No, con respecto a lo que estás diciendo de los subsidios, es muy importante que ustedes puedan tener toda esta información, que reciban buenas asesorías. Hay personas que no creen que esto es real. O muchas personas se han perdido la oportunidad de tener su vivienda por la falta de asesoría. Entonces, los que tienen la caja de compensación, empezar a mirar. ¿Cierto? Si aplican para el subsidio de la caja de compensación. Tener claridad frente a este subsidio, el semillero de ahorradores. Y hay una cantidad de beneficios que nos van a ayudar a fortalecer esa cuota inicial. Frente al ahorro, Diego, lo importante es no perder la motivación. Porque cuando uno habla del 30% de esa cuota inicial, uno como que se desvanece. Dice, ¿cuándo voy a ahorrar yo por decir 30, 40, 50 millones? Lo importante es dar el paso, ¿cierto? Cuando damos ese paso, la plata resulta. Empezamos a averiguar, a gestionar, mirarse santías, otras cositas que le podamos ir sumando. Pero en estos momentos es irse muy motivados, porque sí se puede. Buscar el proyecto que más les convenga. Empezar a gestionar para poder lograr ese sueño. Perfecto. A propósito también de lo que dice Adri de las cesantías, también es importante anotar que las cesantías también son un ahorro válido para demostrar en las cajas de compensación. Es decir, unas cesantías inmovilizadas, con estas cesantías podemos también hacer la postulación al subsidio de la caja, incluso para separar un proyecto, ¿cierto? No sirve también como parte de la cuota inicial. Entonces, el primer paso es el ahorro. Confiar entonces, como les decía, los acompaña con la cuenta de ahorro programado y nos va a servir entonces para esas dos partes. Postulación al subsidio de la caja y postulación al subsidio de semillero y ahorradores. Pasamos al segundo paso de la fórmula, que es el crédito. Y hablando del crédito, nosotros en Confiar tenemos un crédito hipotecario con muchas bondades, con muchos beneficios, porque el crédito en la cooperativa son créditos con cuotas fijas en pesos. Ahora las entidades financieras están muy dadas a que los créditos se dan en VR o en tasa variable, en cuota variable, cosa que es poco beneficiosa a la hora de hacer un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque pues en estos momentos, si bien sabemos que la economía pues está fluctuando bastante, la inflación está alta en el país y no es beneficioso hacer un crédito en VR, pues porque nos va a ir subiendo el valor de la cuota mes a mes. Digamos que ahí lo más recomendable es hacer un crédito en cuota fija, cuota que sea en pesos. Ejemplo, nosotros hacemos el crédito en Confiar, lo que empezamos pagando hoy, lo vamos a terminar pagando en 12 o 15 años que nosotros tenemos plazo en la cooperativa. Digamos que es algo beneficioso para ustedes, porque pues el salario de ustedes va a estar subiendo cada año y el valor de la cuota va a ser el mismo. Adicional a esto, nosotros en Confiar con nuestro crédito no tenemos ningún costo para hacer el estudio de crédito. Entonces, es otro beneficio. Y uno de los beneficios más importantes que tenemos en cuanto al crédito hipotecario es el bajo costo en los seguros. En los créditos de vivienda hay dos seguros obligatorios. Estos son el seguro de vida y seguro de incendio y terremoto. Son dos seguros que siempre van en los créditos de vivienda y que en Confiar, nosotros hemos hecho un estudio de mercado con otras entidades financieras y hemos podido evidenciar que esos seguros, pues en la cooperativa, son unos de los más bajos del mercado. ¿Cierto? Entonces, es importante que cuando ustedes se acerquen a una entidad financiera, les digan, les pueden dar un valor de tasa de interés muy atractivo, 0.8, 0.9, pero que a la hora de sumar la cuota total con los seguros, ya ese valor de cuota no es pues como tan bueno como el que me estaban diciendo porque pues esos seguros hacen encarecer el crédito hipotecario como tal. Entonces, es importante que siempre estemos averiguando cuánto es el valor de la cuota total con seguros incluidos. ¿Cierto? Y ahí sí ya puedes tomar una decisión correcta en cuanto a la financiación. Diego, quisiera hacer un aporte ya que estás hablando de créditos, que este es el momento para las personas que de pronto tienen un alto endeudamiento, empezar a bajar, ¿cierto? A ir sacando esos créditos que tienen. Necesitamos ir despejando, limpiando, digamos, este historial crediticio para abrirle cupo a este crédito que realmente es importante. Entonces, mientras nos vamos programando, nos vamos organizando, que podamos ir bajando el endeudamiento, cosa que cuando necesitemos ya solicitar el crédito, sabemos que si tenemos menos deudas, mayor cupo vamos a tener para la aprobación del crédito. Así es. Importante eso también. Incluso nosotros en la cooperativa brindamos los preaprobados. Ejemplo, la entrega de mi proyecto es en uno o dos años. Yo en este momento tengo varias obligaciones. Nosotros le podemos dar un preaprobado con toda la capacidad que tenga usted de endeudamiento y queda sujeta la aprobación a que para el momento que vayamos a desembolsar, ustedes ya tienen cancelados esos créditos que tengan en la actualidad, ¿cierto? Entonces, les podemos dar también un preaprobado con esa proyección de cuánto sería lo máximo que ustedes podrían acceder sin tenerle en cuenta esas obligaciones, como para bajar ese endeudamiento. Diego, además que mire que entonces hacemos el crédito para el apartamento o la casa. Por lo general nos lo entregan en obra gris y empieza la emoción también. Entonces uno dice, ¿cómo no hacerle unos arreglos? Y uno se emociona y se empeña por otro lado. Entonces va al almacén, saca los accesorios, quiere hacerle arreglos y resulta que ya el mueble no rima con lo que tenemos allá, ya vemos el mueble feo y empieza a incrementarse el gasto. Ahí es donde tenemos que controlar la emoción, con despacio. Necesitamos es tener tranquilidad. ¿Cuál es la necesidad básica? La casa. El resto ya es emoción, gustos y si no los merecemos, pero necesitamos cuidar el bolsillo. ¿Por qué? Porque nos desbordamos, empezamos a tener un pago de cuotas muy altas, una casa muy hermosa, pero empezamos a sacrificar realmente lo necesario. Entonces baja la canasta familiar, empezar a hacer maromas para pagar la cuenta de servicios, si tenemos que pagar administración, entonces equilibramos unas cosas, pero también bajamos, ¿cierto? Desarmonizamos y ahí estamos nosotros. Ese bienestar y ese bien vivir, entonces hay que paso a paso ir consiguiendo esas cosas con mesura, porque lo importante era la casa. Así es, Adri. Y con otro punto que tenemos acá, es que con el crédito hipotecario en la cooperativa, nosotros también le hacemos postulación al subsidio del gobierno nacional, en este caso subsidio de mi casa ya, ¿sí? Que como requisito principal para poder acceder a este subsidio es tener un crédito hipotecario aprobado, ¿sí? Entonces, con nuestro crédito hipotecario, una vez esté aprobado, nosotros les hacemos las marcaciones al subsidio de mi casa ya, subsidio que a su vez tiene el beneficio fresh, ¿sí? Es decir, la persona a quien le otorgan el subsidio de mi casa ya, tiene por dentro de esa misma bolsa de asignación, el beneficio fresh, que es aquel beneficio que disminuye el valor de la tasa de interés los primeros siete años del crédito, ¿sí? Entonces, a través de este crédito hipotecario, tenemos este beneficio, de que nosotros desde la cooperativa les gestionamos el subsidio como tal. Aparte de esto, digamos que las cajas de compensación dentro de sus requisitos para la postulación, exige también tener un crédito preaprobado o aprobado por una entidad financiera, ¿sí? Ahí entramos nosotros también con el crédito que les demos preaprobado o aprobado para que también hagan la postulación al subsidio de la caja, ¿cierto? Entonces, también a través del crédito gestionamos subsidio de mi casa ya y cumplen un requisito para el subsidio de la caja de compensación. Listo. Importante también acá con el crédito hipotecario de la cooperativa, que nosotros atendemos a todos los perfiles, no solamente empleados, atendemos también pensionados, independientes, cualquier tipo de independiente. Ah, que es que yo no tengo una tienda pero no tengo ni cámara de comercio ni RUT, lo atendemos sin ningún problema. Ah, que yo vendo mercancía por internet, lo atendemos, ¿cierto? Entonces, digamos que esto, como para que repliquemos esa información entre nuestros familiares y amigos, tenemos familiares independientes, asalariados con cualquier tipo de contrato, ¿sí? A todas estas personas les damos atención en la cooperativa, a empleadas domésticas, es un perfil muy especial para confiar, porque pues a propósito del ahorro, nos hemos dado cuenta en unas investigaciones que ha hecho confiar de que estas son las personas que más ahorran, digamos que el perfil de la cooperativa que más ahorra, las amas de casa y empleadas domésticas, junto con los independientes, algo curioso que los asalariados, lo decía Adrián… Los asalariados somos los que menos ahorramos, ¿por qué? Porque uno siempre tiene la esperanza de esa quincena que viene. Entonces, si paso esta quincena medio ahogadito, dejando pelitos en el alambre, tengo la fe que no, en la otra me repongo. O voy tapando un hueco, destapo otro y así sucesivamente, voy sobreviviendo, voy sobreviviendo. Pero eso es tan importante el tema del ahorro, empezar a generar esa conciencia, ¿por qué? Porque uno también se confía, uno como asalariado y el día menos pensado se acaba el contrato, mire que tuvimos una pandemia, cambió tanto la vida y muchas personas no tenían de dónde agarrar, si tenían alcancía era mucho. Incluso con el tema de la pandemia pudimos evidenciar que también el tener vivienda, al poder alcanzar ese sueño, se avevó mucho más en la pandemia, porque muchas personas se perdían su empleo por X o Y motivo y pues les pedían su casa porque no tenían con qué pagar, ¿cierto? Entonces ahí también toma mucha importancia el tema de tener vivienda propia. Aparte entonces del tema de que atendemos todos los perfiles en Confiar, es importante también que ustedes conozcan que por normatividad, por ley de vivienda, podemos sumar ingresos con personas de nuestro grupo familiar para un crédito hipotecario. No sé si ustedes hayan escuchado de que, ah, fui a la entidad financiera, pero a mí sola no me prestan, que tengo que sumar ingresos con alguien. Digamos que las personas del grupo familiar con quienes podemos sumar ingresos, son ciertas personas, no todos, no podemos sumar ingresos con no todos nuestros familiares, sino con ciertas personas. Entonces, con aquellos familiares que están hasta el segundo grado de consanguinidad, ¿quiénes son esos? Nuestros padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos. Entonces, solo con estas personas puedo sumar ingresos. Ah, ¿qué voy a sumar con un primo, con un tío? No es posible por ley de vivienda sumar ingresos con estos familiares. Adicional, aquellas personas hasta primer grado de afinidad, ¿quiénes son? Esposo o compañero permanente, los suegros, yernos, nueras, padrastro e hijastro. Y el único civil, que son los hijos adoptivos o los padres adoptivos. Entonces, también importante, Adri, que sepamos también con quién sumar ingresos para un crédito de vivienda. Mire, nos ha pasado mucho nosotros de este lado, uno se enamora y llega uno allá con el novio. Entonces, vamos a construir ese sueño. Hay que saber esa alianza, ¿cierto? ¿Qué tan sólida está la relación? ¿Por qué? Porque entonces me junto con mi pareja, con mi novio, tengo ese proyecto, vamos a comprar apartamento. Resulta que se dañó la relación y llegan allá. ¿Cómo saco ese pendejo de las escrituras? Ya no somos nada. Mire, vea ese crédito. Yo no puedo vender el apartamento, no lo quiero ni volver a ver. Ahí es muy importante. ¿Quién va a ser parte de ese sueño? Sí. Que la relación sea sólida. Por eso les decía al principio, la comunicación en la familia es muy importante. Que la familia sepa, bueno, el proyecto de Claudia es para este año comprar apartamento, entonces todos los ingresos los va a destinar allá, quizás reorganizar los aportes que se hagan. Necesitamos ese apoyo. Inclusive no solamente para la casa, para las metas que vamos a lograr, es importante saber con quién contamos, a quién escuchamos, ¿cierto? ¿Quién nos aconseja? Entonces ahí identificar, si va a ser con el hijo, que ese hijo sume esos ingresos, que nos podamos juntar, si hoy o mañana ese hijo se quiere independizar, que no le va a tener el temor de que ya le vamos a dañar también la oportunidad de poder tener su casa propia. Si es con el esposo, vamos a sumar esos ingresos. En fin, que podamos tener una asociación responsable, que finalmente pues es lo que nos convoca cuando hablamos del grupo familiar. Listo, perfecto. Entonces pasamos ya del primer paso de la fórmula, que es el ahorro. Vimos también el segundo paso, que es el crédito, es el ahorro. Vemos cómo Confiar nos acompaña con la cuenta de ahorro programado y la postulación para el subsidio de semillero y ahorradores, además de que también nos sirve para la postulación a la caja. El crédito hipotecario, que es parte de la forma de pago del inmueble y a través de este nos postulamos al subsidio de mi casa, ya hay subsidio fresh y pasamos al tema grueso, que son los subsidios. Porque en estos momentos, a nivel nacional, contamos con cinco subsidios para la compra de vivienda, cuatro de ellos para compra de vivienda de interés social o prioritario y uno para compra de vivienda nobis. Cabe aclarar que todos los subsidios son para compra de vivienda nueva, no hay subsidios para compra de vivienda usada. Entonces el primer subsidio del que vamos a hablar es el subsidio de la caja de compensación, es acá conocida las cajas de Confenalco y Confama. El subsidio de la caja de compensación es para aquellos hogares, personas o núcleos familiares que tengan ingresos hasta cuatro salarios mínimos. Y las cajas de compensación dividen la asignación del subsidio en dos rangos. Un rango para personas que tengan ingresos de cero a dos salarios mínimos, a estas personas o núcleos familiares les van a otorgar un subsidio de 30 salarios y el otro rango para personas o grupos familiares que tengan ingresos superiores a dos salarios y hasta cuatro salarios, donde les van a otorgar un subsidio de 20 salarios mínimos. Como les decía, las cajas de compensación exigen unos requisitos para la postulación al subsidio, entre ellos entonces está tener un ahorro, algunas cajas exigen tener el 10% del valor comercial del inmueble que vamos a adquirir, otras cajas no exigen tener ese ahorro, pero vamos a ver que el ahorro pues entra a jugar un papel muy importante a la hora de que me asignen o no más rápido el subsidio de la caja. Otras formas de demostrar ahorro en la caja de compensación es entonces, como les comentaba, con las cesantías inmovilizadas o si ya tenemos separado el proyecto con el certificado de fiducia de que ya estamos pagando una cuota inicial. Importante, para el tema de la postulación a los subsidios, entonces hay unos requisitos básicos o fundamentales. no tener propiedades dentro del territorio nacional, no va a haber sido beneficiario de ningún subsidio de vivienda que esté aplicado o que se haya desembolsado. ¿Qué subsidios de vivienda no pudo haber recibido? Entonces, subsidios de caja de compensación, subsidio del INURBE, del FOREC, del Banco Agrario o de FONVIVIENDA. Si recibió algún subsidio por parte de alguna de estas entidades, pues ya no sería sujeto de recibir subsidio de vivienda. ¿Por qué? Porque los subsidios de vivienda solo se reciben una vez en la vida. Entonces, es importante aclarar eso ahí. Y tener ingresos hasta cuatro salarios, que ya les comenté, pues como se dividen los rangos de asignación en la caja de compensación. Adicional a eso, pues las cajas también exigen tener un crédito aprobado aprobado o preaprobado por una entidad financiera. ¿Esto por qué? Porque para las cajas es muy importante conocer si la persona aplica para un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque para una caja, digamos que no es negocio, otorgarle un subsidio a una persona que una entidad financiera no le va a poder prestar. Digamos que esta persona se quedaría corta para poder hacer el tema de todo el cierre financiero de su apartamento. Pues no tendría quien le preste. Entonces, se quedaría ese subsidio sin utilizar. Entonces, es muy importante ahí también que nos piden tener una capacidad de endeudamiento y que eso lo miden teniendo un crédito aprobado o preaprobado. Acá pasamos a los criterios de calificación. Entonces, las cajas de compensación, dependiendo de la caja de compensación, ellos hacen unos sorteos cada mes o cada dos meses, dependiendo de la caja. Por ejemplo, si es con FENALCO, cada mes ellos hacen unos sorteos, si es con FAMA, cada dos meses y tienen unos criterios de calificación para hacer la asignación del subsidio. Entonces, una persona llega a la caja de compensación, entrega, diligencia su documento, entrega todos los documentos que le son requeridos y la caja ya entra a, digamos que hacer unas calificaciones o a dar unos puntajes internos. ¿De qué dependen estos puntajes? Entonces, primero de las condiciones socioeconómicas, entre menos ingresos tenga el núcleo familiar, pues más puntaje le van a dar de alguna forma, ¿sí? También está el número de miembros del hogar, entonces entre más miembros del hogar hayan, pues mucho mejor porque le darían más puntaje, ¿cierto? Pero acá acabo de aclarar algo, lo que decía Adri ahora, ¿para qué yo me voy a postular con mi hijo? De pronto para quitarle la posibilidad más adelante de que él se pueda ver beneficiado de un subsidio, ahora las cajas de compensación, digamos que no están exigiendo de que yo tengo que estar con un núcleo familiar, sino que ellos también reciben postulaciones de hogares unipersonales, ¿cierto? Entonces yo solo podría postularme a la caja de compensación y ya les voy a decir, ah, pero ustedes me dirán, Diego, pero vea que entre más miembros del hogar más fácil me van a asignar, pero ya vamos a ver que no es así. Condiciones especiales de miembros del hogar, entonces si es una mujer o un hombre cabeza de familia que está de pronto con una persona discapacitada o un adulto de la tercera edad, también le van a dar, digamos que más beneficios, pero acá en negrilla en el cuarto punto vemos que el ahorro previo es la variable más importante a la hora de que le asignen el subsidio de la caja y les voy a poner un ejemplo, llega una chica, digamos que una madre cabeza de familia con dos hijos y se postula también con su mamá al subsidio, tiene su crédito preaprobado y tiene un ahorro de cinco millones de pesos y por otro lado llega otra persona que es soltera, se está postulando sola, también tiene su preaprobado, tiene ya su proyecto separado y tiene ahorrados quince millones de pesos, ¿sí? Muy posiblemente a quien le van a asignar primero el subsidio va a ser a la chica que tiene el ahorro más significativo, ¿esto por qué? Porque pues es la variable más importante y porque la caja va a evidenciar de que bueno, esta persona ya está mucho más cerca de obtener su cuota inicial y le vamos a otorgar mucho más rápido el subsidio teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Entonces digamos que sin importar las características que yo tengo en estos primeros tres puntos, el más importante va a ser el cuarto que es el ahorro previo, ¿listo? Entonces por eso es que por ejemplo un confenalco siempre le va a solicitar a la persona que se postule con el 10% ahorrado, el 10% del valor del inmueble que va a comprar, es precisamente por esto, porque pues es la variable más importante. Entonces para que lo tengan muy en cuenta en cuanto a los criterios de calificación de las cajas a la hora de otorgar un subsidio. Adicional a esto es importante anotar que las cajas de compensación después de que se asigna el subsidio tienen una vigencia de cinco años es decir, a mí me asignan hoy el subsidio tengo cinco años para utilizarlo sin que se me vaya a vencer, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos un tiempo prudente para poder hacer utilización de ese subsidio y además de eso no sé si ustedes habían escuchado anteriormente que cuando uno compraba una vivienda con subsidios no la podía ni vender ni alquilar y la tenía que habitar durante 10 años, ¿cierto? Esto ya quedó derogado desde el año 2021 salió una nueva ley donde indica que ya podemos enajenar el inmueble y así se llama es decir, ya lo podemos vender lo podemos alquilar sin ningún tipo de penalidad. Antes si eso sucedía y la caja de compensación o el gobierno nacional se daba cuenta teníamos que devolver el valor del subsidio más unos intereses. Ahora eso ya no hay ningún problema y se puede hacer. ¿Esto con qué intención? El gobierno busca la intención de darle pues como más dinamismo al tema de la vivienda de que si hoy compramos en un proyecto de pronto de que ah, estoy comprando sabemos que la compra de vivienda nueva de pronto se puede dar en lugares alejados ¿cierto? Que no estén tan céntricos pero el gobierno ¿qué busca? Bueno, vamos a darle dinámica a esos proyectos que están en estas zonas un poco alejadas para que las personas compren allí se vean beneficiarios de los subsidios ganen la valorización del inmueble lo vendan y compren donde quieran ¿cierto? Al vender ese inmueble ganarle la valorización y ganarme el valor de los subsidios pues ya voy a tener un valor de una inicial para comprar donde yo quiera ¿cierto? Entonces digamos que lo buscan también con esa dinámica o con esa lógica de poderle dar pues como más dinamismo al sector de la vivienda ¿sí? Esto con respecto al tema de cajas de compensación ¿sí? Ahora pasamos al segundo subsidio que es el semillero de ahorradores entonces como les comentaba inicialmente el subsidio del semillero de ahorradores es un subsidio del gobierno nacional salió más o menos en 2019 ¿y en qué consiste? Básicamente lo que busca es incentivar a esas personas que van a comprar vivienda nueva de interés social o prioritario para que hagan un ahorro un ahorro de 4.5 salarios y tendríamos un lapso máximo de 18 meses para hacer ese ahorro ¿cierto? No quiere decir que me tenga que demorar los 18 meses no si yo tengo el ahorro a los 6 meses a los 8 meses a los 10 meses pues en ese momento nosotros mandamos a hacer unas marcaciones ante el ministerio de vivienda para que le otorguen un subsidio de 6 salarios mínimos ¿sí? Es decir yo hago un ahorro de 4.5 salarios y el gobierno me va a otorgar un subsidio de 6 salarios adicionales a los 4.5 que ya ahorré ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para este subsidio? Entonces como les comenté no tener propiedades dentro del territorio nacional no haber recibido subsidios en ningún momento de mi vida es decir subsidios que ya estén aplicados y tener ingresos el hogar o la persona debe tener ingresos máximos de 2 salarios mínimos ¿sí? para poder acceder a este subsidio de semillero y ahorradores entonces ingresos máximos hasta 2 salarios este subsidio lo gestionamos completamente en la cooperativa o en la entidad financiera pues donde ustedes lo vayan a a realizar ¿qué hacemos? lo único que tendrían que hacer ustedes es hacer el ahorro ¿sí? abrir la cuenta de ahorro programado firmar el formulario de inscripción al programa y nosotros ya nos encargamos de hacer las marcaciones primero cuando se hace la postulación y posteriormente cuando se completa el ahorro ¿sí? bueno gana dos salarios gana dos salarios o dos salarios y medio pero con dos y medio no aplicaría para el programa porque el programa es hasta dos salarios semillero de propietarios este programa es para personas que tengan ingresos hasta dos salarios mínimos o sea hasta dos millones de pesos este año ah bueno nosotros le tendríamos en cuenta para la postulación al programa le tenemos en cuenta solamente el básico para que pueda para que pueda postularse al programa entonces si lo podríamos hacer miramos el básico si el básico es inferior a dos salarios o igual a dos salarios lo podemos postular ¿sí? tendría que averiguar entonces en la CFA si ellos están trabajando con el programa de semillero y ahorradores porque como les comenté no todas las entidades financieras están trabajando con el programa si no tendría que cancelar allá y abrir la cuenta con nosotros y nosotros le hacemos y no tiene que ser cuenta de ahorro programado se llama cuenta su vivienda en confiar se llama cuenta su vivienda y con esa cuenta nosotros le hacemos la postulación al programa ¿sí? bueno entonces con respecto a semillero ahí está toda la información muy fácil simplemente es hacer el ahorro y en confiarles gestionamos el subsidio ¿listo? pasamos al subsidio de mi casa ya el subsidio de mi casa ya pues inicialmente era un subsidio diseñado para los independientes las personas que no tuvieran caja de compensación ahora ya se le ha dado otra dinámica ¿sí? ¿en qué consiste entonces el subsidio de mi casa ya? ¿o cuáles son los requisitos para acceso? es un subsidio del gobierno nacional lo único que tenemos que tener es un crédito hipotecario aprobado también en una entidad financiera pues que haga la gestión del subsidio el subsidio de mi casa ya también la asignación del subsidio se divide en dos rangos los mismos que de la caja de compensación para personas que tengan ingresos hasta dos salarios les dan 30 salarios de subsidio y para los que tengan ingresos superiores a dos salarios y hasta cuatro les dan 20 salarios de subsidio ¿sí? adicional a eso entonces el subsidio de mi casa ya tiene los mismos requisitos de acceso que los demás subsidios no tener propiedades dentro del territorio nacional no haber recibido subsidios de ninguna entidad pues de las que les mencioné anteriormente y tener ingresos hasta cuatro salarios ¿sí? a través del subsidio de mi casa ya una vez el subsidio está entonces gestionado y ya está asignado a ustedes les van a otorgar otro subsidio que se llama subsidio fresh el subsidio fresh es un subsidio que disminuye el valor de la tasa de interés ¿sí? durante los primeros siete años entonces a ustedes por derecho una vez obtienen el subsidio de mi casa ya dentro de ese mismo paquete de asignación está el subsidio fresh ¿sí? que es un subsidio pues que es también del gobierno nacional y que nos va a ayudar porque va a disminuir el valor de la tasa de interés entonces importante también que lo tengamos en cuenta de que este subsidio estos dos subsidios los gestionamos en la cooperativa que es lo único que tienen que tener ustedes tener el crédito aprobado en confiar que el proyecto esté próximo a iniciar proceso de escrituración y nosotros le hacemos la gestión del subsidio ¿sí? entonces es muy fácil es otro subsidio que también les gestionamos en la cooperativa digamos que en resumidas cuentas el único subsidio que van a tener que gestionar ustedes completamente es el subsidio de la caja ¿sí? porque el del semillero de ahorradores ustedes abren la cuenta y hacen el ahorro nosotros les gestionamos el subsidio y el de mi casa ya ustedes hacen el crédito nosotros se los aprobamos y también les gestionamos el subsidio y dentro de este subsidio viene el subsidio fresh ¿cierto? entonces digamos que en resumidas cuentas el único subsidio que van a tener que gestionar realmente es el de la caja y eso que con la salvedad de que nosotros les damos dos de los requisitos la cuenta de ahorro programado y el crédito preaprobado o aprobado ¿sí? entonces llevamos ya cuatro subsidios caja de compensación semillero de ahorradores mi casa ya y subsidio fresh ¿sí? entonces el subsidio fresh también digamos que es diferencial dependiendo del tipo de vivienda que vamos a comprar si es una vivienda de interés social me da cuatro puntos básicos de la tasa es decir le resto cuatro puntos básicos a la tasa de interés y si es vivienda de interés prioritario le resto cinco puntos a la tasa de interés que me esté otorgando la entidad financiera ¿cierto? esto durante los primeros siete años es algo muy beneficioso porque mire que por ejemplo durante esos siete años si es vivienda de interés prioritario me da alrededor de ocho millones seiscientos si es vivienda de interés social me da alrededor de quince millones de pesos entonces digamos que también es un beneficio muy bueno que se va a ver reflejado en esos siete años y acá una herramienta muy importante y fundamental que le ha ayudado a muchas familias a tener su vivienda es la herramienta de la concurrencia de subsidios ¿qué es la concurrencia de subsidios? pues básicamente la concurrencia de subsidios es la posibilidad de sumar los subsidios que otorgan cajas de compensación y gobierno nacional hasta el año 2019 yo solamente podría acceder o al subsidio de la caja o al subsidio de mi casa ya a partir del 2019 entonces el gobierno nacional decide que las personas puedan sumar esos subsidios pero con algunas condiciones ¿sí? ¿quiénes pueden sumar todos los subsidios entonces? aquellas personas o grupos familiares que tengan ingresos hasta dos salarios mínimos o sea hasta dos millones de pesos ¿sí? y lo primero que tienen que hacer aquellas personas o grupos familiares es obtener el subsidio de la caja de compensación que como les comentaba según los rangos en los que se divide la asignación entonces una persona o grupo familiar que tenga ingresos hasta dos salarios la caja le va a otorgar 30 salarios de subsidio ¿sí? posterior a esto o digamos que paralelamente a la postulación a la caja la persona hace la postulación al seminero de ahorradores que como les comenté es con una cuenta de ahorro programado en la cooperativa y luego de esto teniendo el crédito aprobado confiarles gestiona también el subsidio de mi casa ya donde mi casa ya pues por tener ingresos hasta dos salarios como les comenté ahorita les da 30 pero cuando la persona está accediendo a la suma de los subsidios no le va a dar 30 salarios sino 20 salarios ¿sí? para un total entonces de 56 salarios mínimos que para este año pues son 56 millones de pesos ¿sí? esto para aquellas personas que tengan ingresos hasta dos salarios mínimos ahora para aquellos que tengan ingresos de dos a cuatro salarios estas personas o núcleos familiares van a poder acceder a un subsidio sea el de la caja de compensación o sea el de mi casa ya les va a otorgar un subsidio de 20 salarios ¿sí? y adicional pues si tiene el subsidio de mi casa ya vendría también con el beneficio fresco que nos va a disminuir el valor de la tasa de interés ¿sí? entonces digamos que esta herramienta le ha facilitado la vida a muchas familias a muchas personas porque pues si vemos en estos momentos vivienda de interés social acá en Medellín tiene un costo de 150 salarios al año de escrituración entonces a este año son 150 millones de pesos acá tendríamos a este año 56 millones en subsidios más la cuota inicial que hayamos dado ¿sí? y el restante sería el crédito hipotecario con el cual lo acompañaríamos en la cooperativa ¿cierto? entonces digamos que en este momento las condiciones están dadas ya la ministra la nueva ministra de vivienda nos indica de que los subsidios continúan el programa de mi casa ya continúa entonces digamos que es un parte de tranquilidad también para nosotros que estamos en estos momentos en ese en ese proyecto de tener nuestra vivienda propia ¿sí? obviamente ya para el año que entra son 56 salarios siempre pues va a ser mucho más dinero porque el salario mínimo va a estar aumentando cada año ¿sí? entonces importante también está esta herramienta que nos ofrecen cajas de compensación y gobierno nacional para poder apalancarnos en ese sueño de tener vivienda nueva no el subsidio ofrece digamos que no sean valores el subsidio ofrece lo que hace es disminuir el valor de la tasa de interés ¿sí? sí el subsidio ofrece llega directamente a la entidad financiera y lo que hace es disminuir el valor de la cuota en los primeros siete años entonces estos cuatro subsidios de los cuales les acabo de hablar son subsidios para compra de vivienda nueva de interés social o prioritario y tenemos otro subsidio adicional que este subsidio pues digamos que tiene vigencia solamente hasta este año que es el subsidio Fresnovis para compra de vivienda novis acá en Medellín la vivienda novis es aquella que tiene un valor comercial superior a 150 salarios hasta los 500 salarios y digamos que este subsidio es de más fácil acceso lo digo yo porque con este subsidio sí podemos tener vivienda podemos tener los ingresos que queramos 10 20 millones de pesos 5 7 lo único que nos exige el subsidio es no haber tenido subsidios de vivienda en ningún momento de nuestra vida ¿cierto? ¿y en qué consiste el subsidio? en que el gobierno nacional le otorga al comprador un subsidio de 42 salarios mínimos divididos en 84 meses eso me da 500 mil pesos 500 mil pesos ¿para qué? para el pago de la cuota del crédito ¿sí? el subsidio como les digo solamente tiene aplicabilidad hasta este año hasta el 31 de diciembre de este año ¿cierto? lo que se alcance a marcar hasta ese día ¿y cuándo se marca el subsidio? cuando ya se vaya a hacer el desembolso del crédito es decir cuando ya se haya hecho el proceso de escrituración que ya haya salido la escritura registrada y en ese momento cuando ustedes ya lleven la escritura registrada a la entidad financiera para desembolso ahí es donde la entidad financiera hace la solicitud del subsidio como son créditos mucho más altos porque el valor del inmueble es mucho más alto pues las cuotas van a quedar más altas y por eso es que le darían esos 500 mil pesos mensuales para el pago de la cuota también es mucha ayuda pues este subsidio como tal ¿si? entonces ya vimos los cinco subsidios cuatro como les decía son para vivienda de interés social o prioritario uno para vivienda no vis todos son para vivienda nueva y con esto pues entonces terminamos lo que es el tema de la fórmula de confiar que ya vimos que es el ahorro el crédito ahorro más crédito más los subsidios y nos va a permitir tener entonces nuestra vivienda propia adicional a eso pues como para terminar les quería comentar pues para que también se pasen por el stand de la cooperativa el 10k acá derechito donde estamos ofertando dos proyectos propios de la cooperativa ambos en el municipio de Bello siembra que es en el barrio París es una unidad abierta también va a tener parte de unidad cerrada tenemos apartamentos desde 130 millones de pesos se reciben todos los subsidios del gobierno nacional y cuotas iniciales pues muy digamos que las pactamos y quedan fáciles de dar ¿si? aquí se está haciendo un proyecto de 2.095 viviendas estamos haciendo prácticamente un barrio allí en este territorio transformando el territorio como tal y tenemos otro proyecto que se llama Cerros de Avellaneda es unidad cerrada en el barrio Villas del Sol en Bello tenemos desde 170 millones de pesos para entrega en el año 2024 es vivienda de interés social esta es la primera torre ya está entregada ya está habitada segunda torre donde ya estamos haciendo proceso de escrituración y la tercera torre que es la que estamos comercializando ¿si? también para que se pasen entonces por ahí por la cooperativa y puedan averiguar pues por estos proyectos esa es la información que les traíamos de la cooperativa confiar no sé si hay alguna duda alguna inquietud tenemos tiempo para resolverlas y espero que la información haya sido de mucho interés para ustedes ¿a una persona que es independiente y quiere hacerse a su casa si no tiene acceso a los subsidios pues por los requisitos también puede hacerlo? si claro si no tiene acceso a subsidio también le podemos financiar y comprar en alguno de los proyectos de confiar tiene que ser socio en el momento del desembolso del crédito ahí ya tendría que ser asociado a la cooperativa Buenas tardes ¿cuál es la tasa para el crédito hipotecario? en estos momentos tenemos una tasa del 1.1% en la cooperativa esa es la tasa que manejamos en la actualidad que ya haciéndole la aplicabilidad del subsidio Fresh queda más o menos en el 0.75 los primeros 7 años ahí también no sé si estabas al principio en la charla que les comentaba que es importante que cuando les den una tasa de interés no pregunten tanto la tasa de interés o bueno si es como dato les sirve para que se guíen pero que les den el valor de la cuota total con seguros incluidos ¿sí? Sí, claro nosotros tenemos dos aseguradoras con las cuales trabajamos estos seguros es solidaria sí incluso el seguro de incendio y terremoto cuando ustedes ya adquieren el inmueble como todas las digamos que todas las unidades cerradas por obligación tienen que tener seguro de incendio y terremoto ese lo podemos endosar entonces quedarían solamente con uno y el otro el de la unidad en promedio lo que pasa es que es dependiendo del valor comercial del inmueble o sea el seguro de incendio y terremoto se mide o se calcula con respecto al valor comercial del inmueble y el seguro de vida se calcula con respecto al valor que le vayamos a financiar al valor del crédito ¿sí? entonces digamos que ahí va a variar dependiendo de esos valores es el el 0.0007 de 170 más o menos le queda por ahí de más o menos unos 25 mil pesos el valor del seguro mensual no sé si hay alguna duda adicional o todo quedó claro bueno que sigan motivados que se motiven a hacer las consultas a poder pasar con calma esta visita acá es de tiempo de paciencia que puedan hacer el recorrido y escuchar bien las asesorías que les vaya muy bien y bueno y que puedan lograr ese sueño que se motiven se motiven así y